Música No estoy solo, estoy con Cristina Enkel, directora de Relaciones Institucionales y Culturales de la ULA, también conocida, que nos va a contar un poco de los trabajos que se están realizando esta semana, de las muestras, que ella también está en la organización. Cristina, muy buenas tardes, acá te saludamos. Marisa del estudio, yo de acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, contanos un poco los trabajos que están haciendo esta semana, que empezó el 17 y que va a continuar. Sí, hay muchísimas actividades, entre las cuales nos sumamos desde la dirección, que depende de la Secretaría General, con espacios de arte, con muestras específicas en lo temático a esta semana de la memoria. Tenemos una muestra que se va a inaugurar el día 28 a las 17 horas en el edificio Juan Amanso, que es una muestra de la fotógrafa Mónica Hasenberg. Mónica lleva adelante un archivo que venía haciendo con su marido, es el archivo Hasenberg-Cuaretti, que tiene enormidad de cantidad, miles de fotos que han ido tomando y ella ha continuado esa obra, con la desaparición, la muerte de su marido. Y han fotografiado todas las marchas desde la época de la resistencia, ya por el 83 empezó con el momento, bueno, de la llegada a la democracia, la pelea por la llegada a la democracia. Y, bueno, trae esta oportunidad, que son 15 fotos que atraviesan desde el 83 hasta el 2015. Así que, bueno, nos parece muy interesante que todos nuestros estudiantes puedan verlas, porque a través de sus fotos, que son todas marchas que se fueron realizando con los distintos organismos de derechos humanos, con la participación del pueblo, como sabemos, todas muy numerosas, bueno, ha quedado un documento muy interesante. Y está entonces en el edificio Juan Amanso. Otra muestra es la que vamos a realizar el día 28 también, pero a las 19 horas, en el edificio José Hernández, que es una muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. También son un conjunto de 20 fotos de los distintos momentos, de estos duros momentos que se han atravesado. Y, bueno, nos van a acompañar las personas que están a cargo de la asociación y, bueno, y autoridades también de la UBLA. Y la otra muestra que vamos a realizar, la inauguramos el día 30 en el edificio de Calabrino Ortiz, a las 17 horas, es la muestra Ventana a la Memoria. Esta muestra, la hemos, es pinturas y textos que forman parte de un libro que editó allá por el año 2006, cuando se cumplieron 30 años del golpe, el genocida, el golpe militar, civil, el genocida. Hicimos un libro que consta de numerosas obras de arte, hechas algunas para el libro, y otras, bueno, que los artistas importantes argentinos que participaron del libro consideraron que tenían que ver con la temática. Y 20 textos de personas que fueron damnificadas por la dictadura, que dieron su testimonio. También hay una introducción de la lectora Ana Jaramillo y un texto mío que acompaña el porqué de ese libro a los 30 años. Hablando con distintos integrantes de la UBLA, nos pareció pertinente volverla a colocar, porque están esas obras guardadas, son donas viníricas y algunos originales, que fueron donados oportunamente por los artistas a la UBLA. Y nos pareció pertinente porque han pasado 10 años, ¿no?, desde el 2006. Y a 10 años y a 40 años del golpe militar, civil, consideramos que la lucha continúa. Que aún hoy, si bien se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho, han aparecido alrededor de 116 nietos, se han establecido los juicios a la Junta, muchos de los culpables están siendo juzgados, o han sido juzgados, pero aún continúa mucho por muchas verdades, por ser, bueno, que deben salir a la luz. Muchas ventanas que deben ser abiertas todavía, como ser los nietos que quedan por aparecer o por identificar. También los juicios a los cósmices civiles de la dictadura, que también, bueno, se están luchando, los organismos de derechos humanos y todos quienes acompañamos esa lucha, porque, bueno, sepamos algo más de esa verdad. Entonces pensamos que ese nunca más, y memoria, verdad y justicia, aún sigue siendo una convocatoria para continuar la lucha. Y nos parece muy importante poner todo ese material que sea, bueno, que llegue a los estudiantes, que se puedan poner en contacto con ese material, porque muchos de nuestros estudiantes no habían nacido por entonces y desconocen todos estos hechos, o bueno, o los que recién ingresan, que recién se van a ir poniendo en contacto a lo mejor con esas realidades tan duras. Y bueno, es una manera, a través del arte, de contactarse, de conocer, de tener testimonio de quienes sí formaron parte de ese momento. Y en este sentido, Cristina, ¿cuál es la importancia, el simbolismo que tiene poder llevar adelante todas estas muestras, estos trabajos, estas inauguraciones, como la inauguración de la Plaza de los Derechos Humanos, en un lugar académico, en un ambiente académico, en donde se mezcla el conocimiento con el arte, con la cultura? ¿Cuál es la importancia que vos le dices? Mirá, la importancia tiene que ver con todo lo que te venía diciendo, de que consideramos que muchos de los jóvenes, los estudiantes que pueblan la universidad, que van ingresando cada año, no necesariamente tienen información sobre el tema, es muy importante que la tengan, que se formen, porque desde un lugar académico, precisamente, formamos no solo profesionales, formamos seres humanos, personas, que queremos que tengan una conciencia, una ética, y bueno, tratamos de transmitir valores por todos los senderos posibles, y el arte es uno de ellos, bueno, para formarlos, para capacitarlos, para que se enteren, para que nos acompañen en la lucha que sigue. Y ahora me imagino que también estás a las corridas, ¿no?, con todas las actividades que hay, ¿a dónde estás dirigiendo? Mirá, hoy, bueno, las muestras quiero aclarar, siempre están, si el día 28 hay otras actividades importantes, como es la inauguración de la Plaza de la Democracia, así que entre una y otra actividad vamos a inaugurar las muestras, es una actividad más de las muchas que organizan todos nuestros compañeros de las distintas áreas. Y después también hay un concierto también mañana, del Maestro Gossani, está lleno de actividades, no me quiero olvidar ninguna porque hay paneles, hoy hay uno muy importante que van a venir, va a venir Ebede Bonafini y otras madres, vamos a hacer una importante actividad, se va a inaugurar la Plaza de los Derechos Humanos, luego vamos a ir al jardín Azucena Villaflor, donde se va a colocar una placa en honor a las tres madres, que, bueno, estaba Azucena junto a otras dos madres, y se va a colocar una placa para recordarlas y que estén las tres presentes en ese lugar tan importante como es el jardín maternal, donde todas las estudiantes y no docentes, docentes de la ULA pueden llevar a sus hijos mientras ellos trabajan. Bueno, cada una de las cosas que se hacen en la universidad está articulada con los valores, con los principios que forman parte de nuestro proyecto institucional. Así que, bueno, esto que te cuento de las muestras es una más de las tantas actividades. Y nos llena de emoción realmente, te lo cuento y me emociono, porque la verdad que empezó este trabajo hace tantos años y tanto se ha caminado, tanto se ha hecho, tanto se ha construido, y se continúa, cada día se continúa y siempre hay algo más para aportar, para hacer, para formar a nuestros estudiantes. Cristina, bueno, muchísimas gracias por acercarte acá a Megafor, en el puesto que tenemos acá en la ULA de la Radio Universidad de la Norte. ¿Puedo decirte una cosita más? Sí, por supuesto. Que me quedó en el medio de la charla y de las emociones que despiertan las fechas y tantas actividades. Quiero decirte que el libro Ventana a la Memoria fue un libro donde participaron los artistas de la Argentina más importantes, te puedo nombrar, Leo Vici, Noy, Emil Red Barton, bueno, tantos, Fontana Rosa, el Grupo Escombros, algunas jóvenes como Verónica Frat, y otros, seguro que me voy a olvidar o no me da el tiempo para decir todos, pero quiero volver a homenajearlos y agradecerles a todos ellos, y decirte además que todo eso se hizo con la asesoría artística que me acompañó en la realización del libro de Rubén Borré, que fue nuestro asesor de arte durante muchos años, y bueno, y que fue realmente un gesto muy importante de la universidad y de las autoridades que tuvieron confianza para la realización de ese libro. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por acercarte aquí. Marisa, todos ustedes de allá. Gracias. 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 Gracias.